El arte fue una cosa muy importante y parte del movimiento campesino. Primeramente con Luis Valdés, con el teatro campesino, porque la gente trabajaba muy duro. Teníamos que levantarnos a las 4 o 5 de la mañana, trabajábamos hasta las 11 de la noche porque teníamos que ir a visitar los quebrahuelgas, a pedirles que no quebraran la huelga, visitarlos en los campos o lugares donde ellos estaban viviendo. Así es que cada viernes teníamos una junta con la música, con los actos que nos hacían reír, con sus comedias que ellos enseñaban y también los artistas del movimiento chicano como Barbara Carrasco, Carlos Almaraz, Andy Cermeño, que dibujaban lo que estaba pasando con los campesinos y ese arte luego se llevaba al mundo entero, para que ellos también supieran de lo que estaban sufriendo los campesinos.